¡Suscríbete! Y pues es algo que yo realmente quería muchísimo, muchísimo Desde que yo lo vi, les digo por internet, yo me enamoré de él Y sentí que lo tenía que tener en vida Y me encanta y lo adoro y se me hace precioso, aunque a muchos no les guste Pero bueno, sin más ni más, vamos a empezar con este video Que se trata de Blue, un haul para Blue Fui y le compré algunas cositas Tuvieron una venta para el día de President's Day El día del presidente acá en Estados Unidos Que fue el 18 de febrero, lunes 18 de febrero Tuvieron una venta y tuvieron todo, absolutamente todo A mitad del precio en la tienda de segunda donde realmente voy Y fui a comprar algunas cositas y pues les voy a estar mostrando Son bien poquitas cosas que encontré para él Pero pues igual, les voy a mostrar Así que, ¡empecemos! Y bueno, lo primero que compré fue esto Toda esta ropita es de Primi Porque a él no le queda la ropa de recién nacido Ni de cero meses ni nada O sea, él tiene que ser de prematuro porque está demasiado chiquito Y aún así, alguna ropa se la tengo que ajustar Porque está demasiado chiquito Entonces, para él es más difícil encontrar ropita Así que cuando encuentro, definitivamente no lo pienso y la compro Obviamente si está a buen precio Y ese día estaba toda la mitad Entonces les digo, bueno, esta sí Deben de decir Primi Y pues le encontré este Que estaba a 99 centavos O me salió a 50 centavos A 50 centavos porque estaba a la mitad Y es este que es como un Wednesday Así de rayitas Tiene rayitas grises, azules Rojas Y dice Daddy's Newbie Vean qué bonito Le encontré este Y le encontré este otro Que dice Little Mister Y también Es Primi de Bebé Prematuro Y este era de 1.98 Y se lo encontré pues a un dólar Porque estaba a la mitad Como les digo Y bueno pues Este dice Little Mister Y trae aquí Dice Little Mister Fix It Entonces este Me hace padre porque como que trae este las herramientas Y las herramientas Adeletrean la Dice Fix It Little Mister Fix It Pues bueno Si entienden inglés Me entenderán Es como que una tipo broma Como que El señor arreglar todo Básicamente es lo que dice Pero está bien bonito Y me encanta Y bueno este es gris Y así Entonces Oh my God I think it's so cute Y pues se cierra de acá abajo Y este es igual de Carter's No parece que otro Me en el Carter's Solo encontré Este Y le encontré Este Que también es de bebé prematuro Y este era de 4 dólares 3.98 Pero me salió en 2 dólares Y es así Y este se me hace como que está Grande para él Pero bueno Voy a ver la manera de arreglárselo Para que le pueda quedar Porque Este es de bebé prematuro Como podrán ver Pero este si lo veo un poco grande O sea Comparación a las otras cosas O sea a lo mejor Nomás de agarrarle un poquito No sé A lo mejor aquí en esta parte Levantarle y ya le queda No sé No sé Cómo lo voy a arreglar Este Pero Sí Ya veré la manera De que le quede Pero está bien bonito Y vean Está súper suavecito Y súper calientito Este Y trae Este es con tema De carros Y ambulancias De policías Y vean Trae como una ambulancia Está muy bonito Me gustó Hay muchos detalles Como que en rojo Lo encontré Este Si lo puedo poner Este acá Porque está más grande Y lo encontré Este otro en rojo Y este dice Little Hero Y este es como También como Como en el mismo tema De aquel Así de bomberos Vean Porque trae aquí Estas cosas Y luego trae aquí El hacha Y luego trae el gorro Y trae esto Que viene siendo El extinguidor La bota O sea como que Es tipo Como este Que dice Fixed Dice la palabra Como con herramientas Este dice La palabra Con puras cosas Que tienen que ver Con Bombeos Me encantó Ese detalle Y este es una blusita Vean Me encanta Es una camisita Y esta también Es de Primi De Charles De Randy Carter Y es de Primi Este me costó 50 centavos También Porque era de un dólar Entonces me salió En 50 centavos Y pues es esta camisita Esta me encantó Creo que esta es mi favorita De todas Me encantó Y encontré Este por último Que viene siendo También de Primi También me salió En 50 centavos Aquí dice Primi Y bueno Este es así De tema De animales Es con azules Y grises Y pero me encanta Son puros animalitos Vean Elefantes Rinocerontes Trae diferentes O sea como que El animal Y luego trae Así como que La sombra Vean Estilo así Firafas León Está súper bonita Me encanta este Este creo que se le va a ver Muy bonito Y si Les digo Este me costó 50 centavos Entonces básicamente Pagué Un dólar Dos dólares Cuatro dólares Por todo esto Porque este me costó Dos Estos me costaron 50 O no Ese un dólar Este 50 centavos 50 centavos 50 centavos So si Como 4 dólares 50 Bueno Y por último Les voy a mostrar Algo que encontré Que es esto Estos no los encontré Ese día O sea esto Básicamente no es De President's Day Pero pues se los voy a mostrar Porque ya Ya lo tengo Ya que lo tengo Se los voy a mostrar Porque fueron muy poquitas Las cosas que encontré En la tienda Ese día Entonces bueno Estos los encontré En el tianguis El otro día Y me parecieron Perfectos para Lilani Y para Blue So estos básicamente Van a ser para los dos Para contarles historias En la noche A lo mejor Para llevar en su Españalera Y pues así Entonces bueno Son como unos libritos Súper pequeñitos Vean Súper cute Y estos me recordaron mucho Porque cuando mi niño Junior Estaba chiquito Me acuerdo que mi cuñada Dino le regaló Unos libritos así Me pareció que eran De Winnie the Pooh No me acuerdo De que personaje eran O de a lo mejor De Mickey Mouse No me acuerdo Pero eran un set De libritos así Y como le encantaban Esos libros Entonces cuando los vi Dije yo Ay tengo que comprarlos Para Blue Y para Y para Lilani Entonces bueno Viene este de La Sleeping Beauty Ah y todos esos Me los dieron Por un dólar Un dólar por todos Por cierto Vean Viene este De Sleeping Beauty So este es el cuento De la Bella Durmiente Viene este Que es el del castillo Mágico O sea básicamente La historia de la bella La bella y la bestia Nada más que no le pusieron La bella y la bestia Nada más así dice Enchante el caso No sé por qué no le pusieron Pero bueno Este que es de Tigger Pooh and Friends So este es de Winnie the Pooh Con tema de Winnie the Pooh Muy bonito Y este Que es de Compartir Dice Share With Me Es un librito Sobre compartir Y es con todos Los personajes De Plaza Sésamo Este también Es de los personajes De Plaza Sésamo Y este es De Hora de Dormir De Buenas Noches So este es así Es este Con tema de Buenas Noches So este va a estar Perfecto para poner A dormir A Leilani Y a Blue Para enseñarles Que es hora de dormir Y este que a pesar De que estaba Tratadito Estuve a punto de dejarlo Pero dije No porque traigo Un cerdito Y está perfecto Para Blue ¿Verdad Blue? Sí está perfecto Para Blue Entonces me lo traje A pesar de que está Un poquito de nada Aquí le voy a poner Cinta para Levantarle aquí Voy a ver si esto Se lo puedo quitar A lo mejor Con este Quita esmaltes Acá también Si no pues no importa Igual así lo voy a usar Me encantó Porque es de animalitos Vean Este es de Fisher Press Little People Ahí está Vean Es como que de animalitos Como que animalitos De la granja Entonces está bien lindo So sí Este por eso fue que lo traje Porque es de animalitos De granja Y el último también Es con tema de Winnie Pooh Y este se llama Hogar Dulce Agar Home Sweet Home Vean que bonito Super cute Me encanta Entonces bueno En total fueron que Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Siete libritos Y el único que realmente Está así como que Súper maltratado Es este Los demás están Pues en muy buenas condiciones Este a lo mejor Tiene un poquito Este está un poquito maltratado Aquí en verdad Está como que raspado Y así Pero en realidad Pues está en perfectas condiciones Por dentro O sea no pasa nada Lo único El único realmente Les digo es este Pero voy a tratar De arreglárselo Porque este me encantó Para Blue Y así como que Qué triste El que más me gustó Para Blue Es el que está dañado Pero bueno Este fue el haul Del día de hoy Déjenme saber Si les gustó este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Y déjenme saber Qué tipo de videos Quieren ver con Blue Si quieren ver rutinas Si quieren que los lleve Al parque Yo sé cuando lo llevé A Walmart Les encantó ese video Lo apoyaron mucho Entonces pues muchas gracias Les agradezco eso Si quieren que haga videos Este Que Blue modele su ropa O simplemente Les digo que lo saque Que lo lleve al parque Que lo lleve A diferentes lugares Déjenme saber Qué les gustaría Pero bueno Mis hermosos Y déjenme saber Cuál fue su cosa favorita De todo lo que le compré Yo este Este definitivamente Es mi favorito Déjenme saber ustedes Cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Hasta la próxima Mis hermosos Bye Bye Chau 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 Chau